de la energía eólica, porque son cuestiones que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos que siga desarrollándose y que haya un cierto acuerdo social para ello. Vamos a mirar esos problemas ambientales con ojos críticos y vamos a pensar mucho en los territorios y también en las personas, sabiendo que las cuestiones sociales son muy subjetivas y que tenemos que encontrar formas de dialogar. Para empezar, me apetece poner una idea de todo el territorio peninsular e insular, pero básicamente el peninsular, de cómo es el recurso eólico. Me baso en información del IDAE, que está a la derecha de la pantalla. Veis que hay un mapa de la península, también las Canarias y Baleares, y que hay unas zonas de alta velocidad de viento, esas de color fusia o de color amarillo, pero están en el mar y ya hablaremos después de la eólica marina. Pensando solo en tierra, nos interesan como posibilidad de poner energía de forma significativa, de forma que cubramos un tercio de la demanda eléctrica total, ahora cubrimos una quinta parte, hemos de fijarnos en esas zonas verdes que yo señalo aquí en Castilla y León, que también me aparecen en ciertas zonas de Castilla-La Mancha, de un color todavía un poquito más fuerte en la zona de Galicia y muy poquito en el estrecho. Y señalo esta parte del estrecho por cuestiones que luego tendremos que tener en cuenta. Fijaros que desde ese verde en adelante tenemos 6 metros por segundo de velocidad del aire, de viento, y que es un ideal mínimo para que podamos empezar a tener instalaciones que puedan darnos energía durante bastantes horas. En esas zonas de tierra nos vamos a encontrar con que las condiciones orográficas me van a cambiar la velocidad del viento. Pensemos que cuando yo vea una colina, el aire de la zona llana va a colisionar con la colina o va a colisionar con un altiplano. Ahí las láminas de aire se van a apretar y va a incrementarse la velocidad. La velocidad, en principio, es una parte de la función de la energía, la clásica función de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la masa es función de la velocidad y del área barrida. Al final, la energía es función de la velocidad al cubo. Bien, pensemos que en una zona llana, por ejemplo, puede haber una velocidad de 5 metros por segundo. Eso al cubo es 125, pero en una altiplanicie cercana se pueden haber apretado esas láminas y pasar a 7. 7 es aproximadamente 350, es decir, en 350 la velocidad al cubo. Quiere decir que en la altiplanicie hay tres veces más energía recuperable que en ese llano. Por lo tanto, lo lógico es que las máquinas se pongan alto y ese alto ya a muchos les molesta. Yo recuerdo la discusión con un profesor de ecología que me decía ¿por qué no las ponéis en el valle donde no se ven? Digo, recuerda la física y las leyes de la física. Esto nos define dos tipos de parques. Aquellos que nos aparecen elevados claramente, por ejemplo, en las colinas o en promontorios costeros, fueron los primeros que se instalaron y son emplazamientos de muy buena velocidad de viento. Esos otros que se extienden ampliamente por altiplanicies, que disponen de menos viento, de menor velocidad de viento, pero la accesibilidad es muy buena y permite construir instalaciones más grandes y por tanto recuperar bastante más energía. A la hora de hablar de los impactos ambientales, hemos de pensar en la incidencia en el suelo y en el territorio. El territorio pequeño y local donde está el parque y amplio donde hay ese u otros más parques. Hemos de ver la afección a la fauna, en particular a las aves y sin olvidar los murciélagos. Hemos de ver el ruido y otro tipo de alteraciones y los cambios en el paisaje. Los cambios en el paisaje tienen mucha subjetividad, pero a veces han cerrado algún parque. Por ejemplo, hubo uno en la provincia de Cuenca que un grupo de pintores se negó porque pintaba aquella sierra y el parque no se construyó. Por lo tanto, el tema del paisaje hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, también hemos de tener en cuenta que hay dos periodos muy distintos. El primero es la construcción de la instalación. Es una actividad intensa durante un tiempo algo menor de un año, del orden de nueve meses. Se evita trabajar los meses de mucha lluvia o viento en que es difícil. En ese tiempo hay un gran movimiento de tierras en el cual a veces se usan explosivos. Por lo tanto, estamos hablando de ruido y distorsión fuerte. Y estamos hablando de máquinas que se desplazan y de camiones que llevan todos esos materiales. Pero es un momento en el que hay altos ingresos económicos en la zona. Por lo tanto, la zona lo acepta bien, el territorio, desde su punto de vista social. Pero el territorio, desde su punto de vista ecológico, es cuando sufre de una manera significativa. Luego está la explotación del parque, que es una situación a efectos ambientales con una cierta tranquilidad durante bastantes años, pero que es un tiempo en el cual muchas personas ya no reciben esos ingresos. Por lo tanto, esa situación de me gusta, esa eólica, disminuye un poco. Un tema que empezamos a ver es esas afecciones al suelo y al territorio. Por un lado, lo primero que vemos son los caminos de acceso al propio parque y a los agregeneradores, más las cimentaciones que en general están ocultas. Esos caminos suponen del orden de 8.000 kilómetros en los parques que en España hay ahora, lo cual es un rastreado importante de un suelo, de un territorio. Las losas no las vemos, pero son unos bloques de hormigón grandes que pueden llegar a estar a 10 metros de profundidad y tener una superficie de más de 200 metros cuadrados. Cuando nos movemos por esos parques de altiplanicie que hablaba antes, la visión es tranquila. Ahí vemos unos caminos que tienen a la derecha una pequeña cuneta, a la izquierda se derramaría el agua hacia esos campos. No hay una situación difícil. Ahora bien, pensar que ha habido en la construcción un movimiento muy fuerte de tierras. No es frecuente ver deterioros allí. En ese tipo de parque, como en el otro, pero en este, la afección la vamos a ver de forma importante en el periodo de construcción, en el cual, con todo el ruido y unas 100 personas trabajando en la zona, se puede producir el desplazamiento de ciertas especies. Pensemos en esos pájaros que son tímidos o huidizos. Donde nos aparecen los problemas son en las colinas. En las colinas puede haber muchas alteraciones porque por ellas discurre el agua. Y nos vamos a encontrar con imágenes como esta que no me dan sensación de alteración. Es una imagen en el norte de Galicia, en una zona que se pusieron muchos parques en los primeros años, que alguno tuvo una sanción importante por no respetar temas que le planteó la Junta, y que lo que ocurre en ese parque es que los caminos que por él discurren hacen un cierto sangrado de turberas de montaña. Las turberas de montaña son como una gran esponja que mantiene el agua durante todo el año y que la va dejando discurrir hacia los valles. Valles que siempre están verdes, que mantienen una vegetación, que mantienen campos de patatas, que mantienen árboles de manzanas, que mantienen muchas cosas, pero que si hay un sangrado pueden quedar afectadas en el verano y en el otoño. Otra imagen mucho peor es esta. Es un parque antiguo de primera generación con máquinas de 330 kilovatios que no se ha cuidado y que nos encontramos con que el camino está en muy malas condiciones. Eso va creando muy mala imagen porque los parques son accesibles a todo el mundo y además la gente del lugar utiliza esos caminos. Esas son cuestiones que hay que plantear a las empresas que no se pueden permitir. En la fase de construcción vamos a ver que se pierde vegetación y que hay un alto volumen de residuos. Esos residuos hay que saber ubicarlos y luego durante la explotación va a haber restos de aceites u otros productos que también hay que reubicar. No suelen ser el peor problema. Vamos a meternos ahora con las aves y murciélagos que es donde vamos a encontrar mayor discusión. Vamos a hablar de aves que pueden haber sido expulsadas del parque en el periodo de construcción o que en el parque tienen choques con los aerogeneradores y mueren. Debiera haber un seguimiento patear el parque para saber qué es lo que ha ocurrido. De hecho, hay documentos que se debieran seguir claramente como este que os presento del aseo y que en su momento cuando fue presentado en la revista Energías Renovables aparece el cartel o el dicho que hay en la parte inferior que hablaba de muchísimas aves muertas. Luego se ha ido moderando esa percepción y como veremos se ha podido corregir. Pero hay que tener en cuenta que hay personas y hay sociedades que se preocupan de las aves y que efectivamente las aves son una indicación de salud de un ecosistema y de que está vivo ese ecosistema. Todo el mundo olvida a los murciélagos pero no se debieran olvidar. Son unas especies que controlan las poblaciones de insectos. Todo el mundo se fija en las aves planeadoras de los buitres u otras rapaces. En general, sobre todo si son milanos o son águilas, la percepción es muy contraria a que les suceda algo. No es así con los buitres. Pero en cualquier caso, esas aves planeadoras hay que tener en cuenta que cuando levantan el vuelo suelen subir por los cantiles aprovechando las corrientes de aire caliente que suben y allí pueden encontrarse con los aerogeneradores. Aquí hay una fotografía de un buitre negro que es una especie protegida que tuvo un accidente en un parque del Alto Voltolla y que murió fue puesto en la red por el aseo sin crear una grave discusión pero para tener en cuenta. La otra fotografía es una fotografía mía para que se vea un sitio donde no hay anidamientos de buitres pero a donde los buitres se acercan después de más de 100 kilómetros de vuelo a buscar comida es decir es algo que vamos a convivir con ello. Nos preocupan las diferentes especies de pájaros los que son muy tímidos pueden ser un problema estos otros personalmente creo que no pero la fotografía es muy llamativa la hice en La Muela en Zaragoza visitando el parque y es una bandada de estorninos la gente de allí me decía que bueno que hay muchísimos pero cuando hablemos de La Muela en la segunda parte lo que sí podremos decir es que La Muela podría tener tanta energía como ahora ocupando solo la mitad del territorio si se repotencian los parques por lo tanto puede haber zonas del territorio que no se deban utilizar. Ha habido llamadas de atención a las cuales no se ha escuchado por ejemplo el tema del Urogallo en el norte de León se hizo un proyecto de 20 parques se construyeron seis y han sido parados por la autoridad judicial por su afección a las aves ese empeño de meternos donde no se debe no es necesario aquí recojo toda una información de otro caso de una forma de prever cuando los parques están en funcionamiento cómo se puede evitar la colisión de las aves esa colisión se puede evitar como muestra la revista energías renovables pues bien con esos anillos que detectan con una tecnología que se ha desarrollado en España el DTBR o con algunas otras formas de actuar es algo que hay que hacer y que hay que conseguir que evitemos una mortandad importante a mí personalmente me preocupa la mortandad de las aves migratorias porque creo que tienen puntos especiales de paso y hay que ver esos puntos especiales qué es lo que está ocurriendo y si los parques se pueden mantener o si alguno de los aerogeneradores hay que quitarlos pensar que es algo muy publicable muy sensible aparte de que esa altísima migración de aves que hay desde el norte al sur y viceversa pasa por muy pocos sitios y que esas aves han ido viendo deteriorados muchas zonas de su entorno aquí recojo una noticia positiva en la que un periódico La Vanguardia muestra una información de que esos detectores de aves han conseguido reducir los impactos en la zona de tarifa ese tema de aves ha afectado mucho a una opción que yo creo que hay que defender aunque tenemos un tiempo para que se desarrolle que es la eólica marina podría ser un buen soporte de la red eléctrica porque se pueden construir parques de alta potencia con funcionamiento bastante seguro y es lo que están haciendo algunos países es el caso de Alemania del Reino Unido o de otros en España hubo rechazos en Barbate hubo rechazos en otro sitio y claramente lo hubo en el delta del Ebro aquí recojo en la primera parte de la transparencia cómo se pensaba que se iba a ir hacia ese parque y cómo un hecho que es la presencia de la pardela balear hizo que el aseo fuera muy activa negativamente frente al parque al hablar de eólica marina hemos de saber que hay alguien que la conoce es Iberdrola que está participando en eólica terrestre en nuestro país en otros países también y que tiene una significativa presencia en eólica marina puede tener información de cómo se están comportando esos parques y también lo traigo aquí por el hecho de que está manteniendo una cierta industria de la cual hablaremos en nuestro país en los astilleros y pienso que el que vayamos reconvirtiendo astilleros de fabricar buques de guerra hacia la fabricación de este tipo de aerogeneradores sería un paso bastante sostenible para terminar esta visión rápida del medio ambiente hemos de hablar de todo lo que es el patrimonio natural en el cual se encaja ese paisaje fijaros en la foto está tomada en Burgos en la cual en una iglesia románica sea la más llamativa o no detrás hay unos aerogeneradores en su día Peridis se opuso Peridis es un dibujante de creo que de todos conocido se opuso a que hubiera parques en determinadas zonas del norte de Palencia y de Cantabria por esta cuestión de hecho aquí he recogido una noticia en la que se habla del tema entonces hemos de estar atentos a todo lo que surge sean novelas como esta que dejan en mal lugar al mundo empresarial de la eólica también a la muerte de aves y a otras cuestiones o sean hechos que no se han corregido como este en Galicia en el cual esos dos paisanos se quejan duramente del ruido de los aerogeneradores supongo que de sus interferencias en la televisión y en el teléfono también por lo que leí en los equipos de ordeñado automático de las vacas y que efectivamente necesitan máquinas nuevas de mejores prestaciones y también redes de potencia que soporten esas alteraciones que a veces introducen los aerogeneradores no nos deba sorprender porque hay oposición oposición de distinto tipo por esa flor que aparece en esta diapositiva o por eso que es un entorno en el que la gente se reúne y ha sido suficiente para que se diga no queremos más parques eólicos entonces hemos de conseguir un diálogo que nos lleve a convencer de la necesidad quizá olvidándonos de ciertos entornos esta es la Sierra de Montanches donde se ha puesto un parque eólico y donde hay un rechazo muy fuerte a la eólica quizá haya territorios como este en que no hay que empeñarse en tener eólica ya va a haber allí suficiente quizá energía fotovoltaica y termosolar con esto dejo esta primera parte y vamos a ver cómo podemos dialogar un poco Buenas tardes Hola Emilio encantado de oíros hay una cuestión que has mencionado que yo creo que he recogido muy bien así sucintamente el problema con las turberas precisamente aquí tenemos yo hablo desde Cantabria hay una eclosión ahora de proyectos y mucha oposición yo creo que lo ha definido muy bien Emilio pero hay hemos detectado un problema en relación con las con las turberas y la ocupación del espacio en zona divisoria de aguas por lo que va a ser sería la la pista de construcción entonces hay un problema en los proyectos que es el empeño en que sea una única pista que una todos los los molinos entonces esto es uno de los handicaps que tiene por cuanto atraviesa en general en muchos casos atraviesan zonas de donde hay y otro problema concreto es el tipo de turberas hay una turberas especiales de cobertera que son que son ya están catalogadas como como hábitat prioritario y la bibliografía que se utiliza y que documentan en los proyectos hablan de turberas no precisamente sino de lo que se llaman tipo mires que no son prioritarias con lo cual la la importancia la protección es mucho menor hay un problema por cuanto esto está hecho los trabajos están hechos desde hace más de 10 años pero no se han publicado y cuando van a consultar las 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 constructoras los los equipos de redactores lo que hay se encuentran con documentación que no está actualizada porque no se ha actualizado bueno es un problema que quería situar ahí gracias bien yo creo que las comunidades autónomas en ese caso Cantabria pero también junto con Castilla y León porque entiendo que es límite con Palencia o Burgos debieran forzar a un diálogo y ese diálogo llevar a los promotores a que acepten una serie de condiciones que sobrepasen los mínimos que se deberían exigir porque una vez que se ha hecho ese camino que tú citas puede surgir que las aguas no se desvíen hacia la cuenca hidrográfica como lo hacían antes y vayan solo hacia otra o vayan de otra manera y por lo tanto hay que dialogarlo y si hace falta construir dos caminos o evitar el paso por determinadas zonas hay que hacerlo pensar que un parque eólico se construye en un año y va a tener una vida de 25 años pero a los 12 años está amortizado por lo tanto aunque se haga una mayor inversión en esa parte de infraestructuras no es el mayor problema un parque tiene un coste que podemos dividir en tres partes por volumen de dinero dos partes se la lleva el aerogenerador y una parte se divide entre las infraestructuras viarias y cimentaciones y la infraestructura eléctrica su estación y cables por lo tanto la parte correspondiente a caminos es pequeña se pueden hacer varios caminos y evitar turberas aunque sean turberas no muy especiales que se diga que forman parte de un ecosistema muy significativo tiene importancia porque a veces las turberas no se han clasificado bien en el sentido de que no afectan a un ecosistema singular pero si están afectando a ganaderos y agricultores y eso ha quedado en segundo plano y a ellos si les afecta y pueden ser claramente rechazables las obras entonces hay que tomar las precauciones y a veces evitar determinados puntos para poner aerogeneradores Vale gracias le voy a dar la palabra a Zahara que ha pedido también la palabra ya puedes hablar y luego iría José Ángel que también ha pedido la palabra por el chat a Zahara Vale ¿sí me oí? ¿no? Sí Vale no era una pregunta para del último que has dicho que no hay que esforzar que se potencie la energía eólica en Extremadura era porque no sé si lo has dicho antes que me he incorporado un poco más tarde a la presentación No no lo he dicho porque pero lo comento cuando vemos las partes del territorio en las cuales puede haber una potencia significativa de eólica no aparece Extremadura en este momento en España hay 25.000 megavatios y cuando lleguemos a 50.000 que veremos luego que puede ser un objetivo por lo mismo en Extremadura hay menos de 1.000 bastante menos de 1.000 megavatios entonces pelearnos por el 2% creo que no es lo mejor sobre todo si en Extremadura hay una serie de personas como aparecen en esta diapositiva que se han mostrado contrarios y la mayoría de ellos son gente conocida que puede ser la que capitanee un discurso bastante contrario a la eólica entonces yo quiero basarme muchas veces en el realismo y es de acuerdo voy a tener un parque que está muy bien y es un ejemplo pero si ese parque me crea problemas y no va a resolverme en forma significativa las cosas lo dejamos para otro momento en su día la junta de Extremadura estuvo muy 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 negativa contra la eólica y allí está un caldo de cultivo bastante fuerte contra la eólica vale le doy la palabra a José Ángel hola buenas tardes soy José Ángel Moncayola y vivo en Zaragoza colaboró con ecologistas en acción aquí en Zaragoza y en Aragón y en Aragón tenemos en estos momentos varios problemas con proyectos eólicos o incluso con alguno que ya está construido y que en su momento no se tuvo en cuenta por ejemplo el de la Sierra de Luna el tema del dormidero de la limoche y que a pesar de pues de su existencia pues resulta que ha ido para adelante y ahora pues no se sabe muy bien cómo puede acabar el tema y otros que han tenido pues rechazo de tipo social por el tema paisajístico en otros por el tema de murciélagos y aves como se ha comentado aquí entonces yo lo que veo un punto de partida de esto es que claro la instalación de los parques eólicos surge de la iniciativa privada no de una planificación pública con lo cual no de buenas a primeras te aparece un proyecto aquí otro allá todo eso está en función del negocio particular de las grandes empresas y no de una planificación pública de cuáles serían los lugares adecuados y las compensaciones adecuadas en los territorios es decir por decirlo de alguna manera aquel que le colocan un poste en su campo pues tiene un auténtico negocio y al que paga el que vive al lado y que el poste no está colocado en su campo lo que paga es un impuesto no impuesto sino que tiene como unas consecuencias paisajísticas negativas que no tienen ningún tipo de compensación esa era una de las apreciaciones ¿no? de momento bueno pues por ahí José Ángel has tocado tres temas importantes en una misma cuestión un tema el del territorio hemos de analizar el territorio otro tema el de que no hay planificación y comentaremos después parte de esa planificación y otra cuestión aves singulares el alimoche el alimoche posiblemente está en una zona que no es un altiplanicie que es una zona de montaña en la que puede haber buen viento pero que posiblemente no vaya a haber mucho número de aerogeneradores y en cambio sí creen una discusión profunda por lo tanto habrá que estudiar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese parque fíjate que antes he hablado de la muela me gustaría con algunos de vosotros los mañicos en primer lugar recorrer la muela e incluso hacer una propuesta de futuro de la muela en la muela hay aproximadamente 270 megavatios con un número de máquinas bastante mayor no sé exactamente cuántas pero 400 y pico porque son máquinas antiguas un estudio en profundidad de la muela podría llevarnos a partir la muela en dos partes de más o menos similar tamaño una solo eólica y la otra natural bien en la parte eólica podría haber en vez de 270 megavatios 500 bien ordenados y con territorio bien estructurado podría haber más si se usaran las dos partes y no hubiera problema ambiental por lo tanto la cuestión de ver todo ese conjunto y asumir cómo puede ser el diálogo es importante en la muela hubo una aceptación importante porque llegó dinero en la muela es un altiplanicie que se ve cuando estás en ella cuando no estás de lejos no suena mucho pero tiene algunos problemas por ejemplo en la parte que da a la salida hacia Madrid en los cantiles que hay allí hay muertes de aves en otras zonas no tanto entonces tenemos que pedir que lo que ya está construido se estudie perfecto ahora una pregunta que hace Moisés que me dice que no tiene audio entonces la leo comenta cuando se hablaba de multiplicación de velocidad del viento en la transparencia ponía al cuadrado y tú parece ser que decías Emilio al cubo no sé si está equivocado no sé a qué transparencia se refiere tú seguro que la tienes localizada si ahora es de las primeras pero ahora un momentito la busco esa vamos a ver en esa transparencia nos encontramos que la ley física que me define la energía es lo que pone arriba energía igual a una función de la mitad de la velocidad perdón de la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado esa es una ley física pero la masa es la cantidad de aire que pasa y la cantidad de aire que pasa es la multiplicación de el área que barren las palas por la velocidad que tenga el aire luego sustituyo m por v por a con lo cual la fórmula me queda una función de la velocidad al cubo y por eso he puesto el ejemplo de que pasar de 5 metros a 7 metros 5 al cubo son 125 y 7 al cubo son 350 ese paso me multiplica prácticamente por 3 la energía que puedo recuperar entonces es importante un pequeño aumento de la velocidad de viento fijaros que habrá otras zonas como la de la izquierda en una colina que posiblemente esté pasando de 4 a 8 y ahí el cambio es brutal 4 elevado al cubo está del orden me parece son 64 y 8 elevado al cubo son 400 y pico multiplico por 10 es decir esa cuestión es un tema de diálogo que hemos de tener muy claro frente a la gente que se opone que se opone al principio cuando todavía hay posibilidad de diálogo cuando ya el diálogo está roto ya es muy difícil llevar esto por eso enseñar a hacer labor pedagógica con la eólica creo que es importante vale gracias ahora le doy la palabra a Noé hola hola ¿me oís? ¿sí? bueno no soy Noé vale gracias soy Sara La Pesa es que estoy utilizando la cuenta de mi hijo bueno yo sí bueno hablo desde Teruel trabajo para el gobierno de Aragón y bueno quería saber un poco porque has comentado que en los aerogeneradores no tenía idea de que podían existir detectores de aves o me imagino que de aves murciélagos no lo sé y quería saber un poco qué efectividad tienen o cómo funcionan para evitar no sé si evitan colisiones o que se acerquen demasiado las aves o los murciélagos porque tenía entendido que aparte de la colisión otro efecto que produce mortalidad es el colapso interno de los órganos por la diferencia de presión entre generada por los aerogeneradores esa era un poco mi pregunta gracias bueno los detectores lo que hacen es llevar a que el parque pare una varias o todas las máquinas el más extendido es ese que he comentado el de Teber que lo ha desarrollado una empresa española y que aquí en la en la imagen os pongo esa noticia que publicó la vanguardia tomando información de la zona de tarifa por la cual pasan muchas aves y hay las migratorias de alto vuelo que pasan muy por encima pero hay otras que se mueven a baja altura esas son las que frena el equipo este cuando ve llegar un grupo de aves a una ave sola es digamos que difícil o yo creo que muy difícil de conseguirlo lo que tú comentas de que el movimiento del aire pueda afectar sobre las aves es cierto va a afectar sobre las aves pequeñas entonces en una imagen como esta de la muela es posible que haya choques de los estorninos con las palas y que el movimiento del aire en alguna de ellas de esas aves les produzca esa situación de golpe a su salud puede haber ambas cosas vale muchas gracias ahora Cristina hola me oís no soy Cristina de la plataforma me gusta mucho la presentación no tenía yo una idea tan clara y ordenada de los impactos que produce la eólica lo que pasa es que a medida que hablabas estaba pensando que hay que tener en cuenta yo creo yo entiendo que los impactos siempre son relativos a otros impactos mayores que se pueden producir si se pone no se pone el parque donde se pone y estoy completamente de acuerdo en que hace falta planificación para colocar los parques en las zonas donde sean menos dañinos y que se hagan las cosas de la mejor manera para que sea menos dañina además tú nos has explicado que económicamente no es tan difícil pero lo cierto es que la planificación en principio es un principio muy sensato que funcionaba por lo menos en el sector eléctrico y creo que todo en el energético hasta el año 97 a partir de entonces bueno todo el gobierno del PP decidió que era el mercado quien decidía y solamente prácticamente solo permite actuación a través a posterior casi en los estudios de impacto ambiental y con algunas reservas de leyes ambientales a los territorios yo estoy de acuerdo en que eso hay que cambiarlo pero el problema es que no creo que tengamos una capacidad próxima de cambiar eso aunque sí hay que hacer una labor de yo creo que difusión y educación de que en energía la planificación es necesaria pero bueno a donde quería ir es que hay una cosa que me parece a mí que a estas alturas hay que tener en cuenta siempre y es cómo evolucionarían esos territorios afectados por posibles proyectos de parques tal como va la evolución del cambio climático en nuestro país o sea me parece que a veces se intenta evitar que haya ningún tipo de instalación nueva en unos territorios que con buen criterio se consideran valiosos pero no se evalúa con que o sea no se tiene en cuenta que esos territorios realmente no van a permanecer tal como están ahora simplemente por la evolución del cambio climático que además en un sitio en una zona como la península ibérica va a ser relativamente rápido comparado con otras y entonces yo creo que hay que hacer comparación de impactos incluso dentro de las afecciones que tú nos explicas en mi punto de vista es que no todos los impactos son iguales quiero decir no tiene el mismo valor en impacto de posible afección a desaparición de una especie o disminución de la cantidad de individuos de una especie de aves o de plantas que el impacto paisajístico el impacto paisajístico creo que afecta a la opinión de una serie de personas que vivimos aquí y además nos gusta normalmente vivimos en ciudades nos gusta ir al campo encontrarlo bonito y estupendo pero eso primero es reversible porque los parques duran 25 años y segundo no tiene el mismo nivel de importancia me parece a mí y luego está que yo creo que nos movemos en un horizonte de bajar de manera permanente las emisiones en España pues pronto un horizonte de 10 años 2030 tenemos objetivos de disminución de emisiones al mismo tiempo que mantenemos una socioeconomía decente estamos viviendo tiempos donde nos entra un miedo tremendo de lo que nos va a dejar el parón económico aparte del problema de salud del parón económico a que nos vamos a enfrentar en cuanto esto se levante un poco la cabeza las dos cosas yo creo que necesitan de las energías renovables como una forma de obtener energía que además es a un precio aceptable porque durante muchísimos años los ecologistas nos enfrentábamos al problema de que es muy cara ahora ya no y hay que bajar emisiones emisiones de CO2 sobre todo del sector energético que es el mayor causante de cambio climático y yo creo que bueno todos estos impactos que tú nos explicas hay que conocerlos y hay que evitarlos pero hay que situarlos en la perspectiva esta y perdón por enrollarme mucho vamos a ver Cristina la planificación es posible la diputación foral de Navarra hizo cuando la empresa hidroeléctrica de Navarra era una empresa pública con esa empresa un estudio detallado de la implantación de parques en Navarra con una superposición de capas donde había una determinada fauna donde había una zona que se podían poner donde había patrimonio cultural etcétera y con aquella planificación consiguió ser una de las comunidades autónomas con más densidad eólica es decir que se puede hacer planificación porque en las comunidades autónomas está el poder autorizar o no los parques por lo tanto una de las cosas y ahí ya voy a la segunda parte de esta charla es ese diálogo con las comunidades para que sean ellas las que establezcan sus planes eólicos no van a invertir pero si una comunidad ha puesto una zona donde no se puede poner parque no se puede ya liberalizado el sistema eléctrico hubo un documento del ministerio de medio ambiente que definió las zonas marítimas donde no se podía poner parques eólicos por lo tanto es posible ya planificar eso y decir donde sí o donde no luego el tema del paisaje yo puedo estar de acuerdo con lo que dices pero lo que no quiero es buscarme enemigos para la eólica y en esta transparencia pues aparece una persona que puede ser un enemigo si nos enfrentamos con él y si lo hacemos encima por poca potencia yo estoy dispuesto a enfrentarme por los parques en esas grandes planicies por ejemplo el límite de Soria con Guadalajara donde pueden caber varios millers de megavatios enfrentarme con alguien que me puede crear un mal precedente para la eólica por defender 30 megavatios que van a dar al promotor mucho dinero porque están en lo alto de una cresta creo que no es nuestra labor y sí que quiero discutirlo con vosotros con calma porque ahí creo que hay una parte importante de lo que tenemos que hacer sin olvidar precisamente a esas personas que pueden estar calladas o claramente en contra de algo que claramente necesitamos que es la energía eólica Vale ahora Santi Terol del Nodo de Valencia de la plataforma nos pregunta por el chat ¿qué residuos genera la gran eólica y cómo se gestionan estos? Tengo entendido que las aspas están fabricadas con epoxis y capas plásticas que difícilmente se reciclan y si existen soluciones más sostenibles maderas o no son apropiadas para tan grandes potencias o dimensiones diría yo quizás gracias eso es lo que pregunta Santi vamos a ver los residuos hay una parte de aceites que no me voy a meter en ella que pueden ser gestionados relativamente bien y las palas hay que saber que si se desmontan y se tiran bien se hayan roto bien se desmontan por otra razón es un residuo peligroso en el sentido que necesita un tratamiento no va a poder ser reutilizado y por lo tanto hay que llevárselo y llevar a un centro de emolturación de confinamiento posiblemente en bloques de hormigón para que quede como un residuo como hay muchos otros entiendo que no se ha investigado otro tipo de materiales que no sean residuos sino que se puedan reutilizar él hablaba de la madera pero bueno hay muchos tipos de maderas mezcladas a lo mejor con otras cosas eso no sé si también formaría parte de la pregunta si existe alguna investigación se me olvidaba decírselo se han estudiado otros materiales se han estudiado materiales metálicos y pudiera ir por ahí una solución porque los metales se pueden fundir y recuperar su comportamiento no parece que sea aerodinámicamente muy bueno le ocurre lo mismo a la madera se están estudiando palas compuestas de fibra de carbono no sé cómo resultarán de momento la solución no está se sigue estudiando y habrá que conocerla y estudiarlo vale Juanjo pregunta también por el chat por qué las grullas no se ven afectadas en el parque eólico que hay junto a la laguna de Gallo Canta no sé si conoces ese proyecto en concreto que pregunta Juanjo Emilio sí lo conozco estuve con Juanjo en Gallo Canta ah que encima habéis estado juntos vale y mirando desde la laguna hacia Teruel se ve un parque eólico posiblemente el parque no esté en las rutas migratorias de las grullas nosotros nosotros lo que vimos fue salir las grullas desde la laguna y dirigirse más bien hacia el noroeste o norte y aquel parque quedaba al sureste yo creo que hay sitios por donde hay determinadas aves que no pasan o hay sitios por donde pasan suficientemente altas hay un parque que está muy cercano a las grullas y que podemos visitar que es el parque que hay entre Villacañas y Lillo en Lillo hay unas lagunas que en el mes de enero febrero noviembre tienen grullas grullas que se mueven por toda esa zona el parque se llama el Romeral es un parque que tiene 37 aerogeneradores fue un parque de un pequeño promotor que una vez que vio que era un negocio que podía ser mayor se lo vendió a Iberdrola y el parque creció el pequeño promotor hizo su negocio correspondiente a mí siempre me dio miedo ese parque lo he visitado varias veces y la información que tengo es que no ha habido problemas con las grullas es una cuestión de territorio es decir empezar a conocer territorios de los parques ya hechos debería haber ese recuento sobre todo sería factible de aves grandes porque un ave grande queda en el sitio quedan sus restos una ave pequeña no porque se la come un zorrillo o cualquier otra especie y ver si realmente está habiendo problemas lo que a mí me dicen personas que hacen el mantenimiento en parques es que por ejemplo de 20 máquinas resulta que hay dos que sí provocan colisiones por su ubicación y otras no entonces hay que estudiar lo que ya está hecho y en este momento que tenemos investigadores estudiantes personas que están en geografía en ciencias ambientales en otras disciplinas que tuvieran desde las comunidades autónomas desde las empresas unos proyectos de estudio concreto es decir ese parque que cita Juanjo fuera estudiado desde la Diputación General de Aragón para ver las grullas pasan en esta época hay colisiones no las hay las hay en qué zona y en qué medida las afecta entiendo que no las afecta posiblemente por la ubicación posiblemente porque para ellas es prioritaria la laguna que otro entorno y posiblemente porque levantan bastante el vuelo vale vamos a hacer las tres preguntas que hay realizadas tanto en el chat como la palabra que ha pedido Carlos y seguimos con la segunda parte para seguir avanzando y luego después de la segunda parte podéis seguir haciendo preguntas le voy a dar la palabra a Carlos ya puedes hablar no no oigo nada ¿me oís? sí ahora vale bueno no sé muy bien en qué va a consistir la segunda parte y es que me está dando la impresión de que nos estamos metiendo en temas que a lo mejor son la segunda parte también pero bueno yo quería un poco comentar el tema de la planificación que estábamos hablando comentaba Emilio con razón el tema de el modelo de planificación de Navarra hace mucho tiempo hace ya veintitantos años y podría ser un modelo para otras comunidades autónomas pero también yo esto este debate que estamos teniendo esta charla la veo que hay muchos parecidos con el debate que hemos tenido sobre plantas fotovoltaicas y entonces muchas de las alternativas o soluciones que hemos planteado pues también pueden ser similares en el caso de la fotovoltaica pues planteamos que debería haber una planificación ambiental territorial para establecer zonas de exclusión de grandes plantas fotovoltaicas donde no convendría ponerlo y zonas territorios donde sí que convendría entonces yo creo que ese es el papel que podrían tener las comunidades autónomas y que pedimos para la fotovoltaica y que a lo mejor había que plantearse también para la eólica porque digamos que lo que es la planificación energética que antes decía Cristina que ya no existe desde el año 97 de la ley del sector eléctrico pues eso tampoco nos sirve porque esa planificación era digamos se hacía a través de negociación entre el Ministerio de Industria de entonces y las eléctricas para ubicar o para establecer plantas de carbón nucleares o de gas o sea plantas grandes pero claro no es posible que haya una que desde el gobierno desde el Ministerio haya una determinación de en qué sitios en concreto las empresas tienen que poner plantas fotovoltaicas plantas eólicas o plantas de biomasa o sea eso yo creo que ahora es difícil pero bueno esto que digo de asimilar asimilarlo a lo que planteábamos para las fotovoltaicas yo creo que que puede ser interesante y luego sobre el tema de de lo que decía antes Emilio de que si en algún sitio hay mucha oposición por temas paisajísticos y tal pues igual hay que ir a otros sitios pues yo no sé si es buena idea porque claro desde luego las oposiciones locales a a plantas eólicas o del tipo que sean pues hay que tomárselas muy en serio hay que analizarlas hay que ver porque muchas veces tienen mucho fundamento pero también nos hemos encontrado desde hace mucho tiempo con que esto de el impacto paisajístico se ha usado simplemente porque no quiero que se pongan aquí y me molestan y tal esto lo viví yo de una manera muy directa en la zona de Barbate cuando se intentó poner allí en Cádiz varios parques eólicos hace ya pues 15 años o 16 o 17 o algo así entonces era una oposición la verdad bastante irracional porque eran parques que estaban situados a 10 kilómetros de la costa que apenas se veían pero que la gente pues no sé por qué allí creía que iba a ser un gran problema para el turismo cosa que entonces me extrañó y ahora mucho más entonces yo creo que hay que ver en cada caso si hay razones de peso para la oposición a los parques y en el caso de que no las haya pues no tenemos por qué oponernos o defender a quienes se oponen sino que tenemos que tener una visión lo más sensata posible teniendo en cuenta lo que decía Cristina de que estamos en emergencia climática y hace falta poner muchos megavatios renovables vamos a ver yo no digo que haya que defender a quien se opone en el parque de Barbate participé en cuatro reuniones enviado por José Luis García Ortega de Greenpeace para defender el parque y tuve relación con comisiones para ese tema y estuve defendiendo el parque y ya en la defensa del parque le dije a la empresa y a algunos otros que estaban haciendo muy mala defensa que estaban no entrando a entender cómo se ponía el contrario y el hecho es que el contrario se ponían determinadas cosas en las que no tenía razón pero dejaba determinadas puertas abiertas por ejemplo el parque podía haberse ido un poco más al norte eso dejó un mal sentido hicimos muy mal la defensa y esto hay que reconocerlo y de hecho al norte de la ciudad de Cádiz cuando se propuso otro parque hubo un fuerte rechazo ese rechazo lo estudió Daniel estuve con él por allí y con una alumna del máster de ecología hicimos un estudio completo de la zona con Patricia Sánchez y nos encontramos una población que había sido ya muy alterada por las antiguas discusiones y que te hacían unos carteles exageradísimos en los cuales la puesta del sol se veía machacada totalmente por los aerogeneradores y no iba a ser así ni loco pero hemos de asumir lo mismo que a veces se hace desde organizaciones ecologistas que se exageran desde determinadas cosas también desde otras del territorio se exageran esas cosas con lo cual pelearnos contra un muro no tiene sentido yo me gustaría que volviéramos a defender la eólica marina pero bien defendida y ahí el ministerio sí puede entrar para llegar a 50.000 megavatios lo mismo nos interesan 10.000 de eólica marina pero ahí hace falta escribir dialogar reflexionar y estudiar y por tanto es algo que tengamos que hacer y en los diálogos no ganaremos ninguno habrá que ceder pero podemos encontrar soluciones de lo que hemos estado hablando o de lo que planteabas tú Carlos en la segunda parte hablaremos algo más vale la siguiente pregunta es de Javier García Vega y tiene que ver con lo que estás hablando precisamente creo bastante dice mi pregunta va relacionada con lo que ha dicho Cristina y es la siguiente cuando se proyecta un parque y se mitigan todos los efectos negativos en relación a las aves plantas ruidos y a todos los ecosistemas ¿qué hacemos ante el impacto paisajístico que puede tener por opiniones subjetivas de alguna asociación bueno eso del territorio ¿no? claro esto es mucho más difícil de plantear con elementos objetivos ¿no? como los otros elementos de aves plantas ruidos afección a los ecosistemas creo que más o menos estaría respondida con lo que has dicho quizás antes o no sé si quieres añadir algo no simplemente que hay que dialogar y defender la opción de poner el parque pero dialogando o sea no tenemos que ganar a nadie como se le atribuía a un amuno yo no quiero vencer quiero convencer y estérgines dice me gustaría saber el rendimiento de las turbinas sin aspas y qué futuro se le prevé a esta tecnología en la segunda parte hablo de las turbinas verticales con otro tipo de aspas ah pues genial y las turbinas sin aspa de momento tienen poca recuperación de energía hay cosas muy bonitas como árboles que vibran pero a efectos de luchar contra el cambio climático tienen un peso de momento muy muy pequeño o sea tienen poca pueden llegar a tener poca eficiencia pero a lo mejor sí que se integran mejor en determinados paisajes que es lo que estamos hablando a lo mejor cada tecnología tiene que ir en un lugar concreto sí y merece la pena en algún sitio poner este tipo de cosas aunque no sean eficientes del todo sí vale pues si os parece continuamos con la segunda parte sí vamos a ver en esta segunda parte voy a ir un poco rápido hablando del objetivo que está en el PENIE de llegar a 45.000 megavatios yo creo que es una buena cifra he puesto 50.000 en números redondos para el año 2035 y ya veremos después por qué y hay cuestiones en las que tenemos que tomar decisiones buscando la solución menos mala es decir asumiendo que podemos no presentar todo perfecto pero defender determinadas cuestiones porque o en parques o ocupaciones porque sean así hemos de entender que la eólica ocupa territorio sea terrestre o marítimo y que debemos reducir al máximo esa ocupación con lo cual reducimos el impacto ambiental y previsiblemente con un buen diálogo y pedagogía aumentemos el consenso social en ese sentido vamos a ver un momento el tema de cómo ha evolucionado la tecnología para llegar a algunas cuestiones que nos interesan en ese tema de la tecnología preguntabais por otro tipo de aerogeneradores aquí hay algunos hay los de eje vertical con un aspa que pareció en su momento que iba a ser la solución de Canadá para vientos altos a mí fue una máquina que me gustaba mucho y que veis ahí que tiene 4 megavatios de potencia se ha extendido más para usos pequeños como veis en dos figuras en las que se ve el eje vertical lo que pasa es que en España tenemos un fabricante muy muy bueno para máquinas de pequeño tamaño que es Bornai hay otros pero Bornai lleva veintitantos años trabajando el tema está en Alicante y hace unos aerogeneradores muy buenos no me entretengo en mirar otros otras soluciones para no comernos el tiempo ¿por qué se ha ido a la máquina de eje horizontal? pues porque clásicamente tenía ventajas fijaros en el molino de la izquierda es un molino rudimentario en Galicia luego tenemos el molino manchego y en la gráfica está donde se ubican los rendimientos de los distintos molinos si la veis completa yo no la veo porque veo las figuras de los que aparecen en la imagen están los molinos verticales en la parte derecha con menor rendimiento que los molinos de eje horizontal por lo tanto hemos de pensar en principio en esa tecnología aunque busquemos cualquier otro tipo de solución es una tecnología muy elaborada que a mí pudiera no gustarme por el hecho de que sube arriba un peso muy grande estamos hablando del orden de 200 toneladas que ha de soportar un fuste contando las palas y los componentes que ahí aparecen es una tecnología que ha crecido desde los años 80 con maquinitas muy pequeñas hasta los años actuales en que tenemos maquinitas de 100 veces más de potencia en ese sentido el aumento de potencia unitaria implica muchas ventajas una de ellas es que vamos a tener un número mucho menor de aerogeneradores y por lo tanto el impacto va a ser mucho menor pero un aerogenerador grande admite un diseño sofisticado y admite electrónica de potencia a un coste razonable en uno pequeño se puede poner mucha electrónica de potencia pero el coste ya no resulta razonable porque las escalas económicas son distintas para los equipos mecánicos que para la electrónica de potencia entonces mi visión de técnico es ir a grandes máquinas y a pocas máquinas eso me lleva a pensar en un tema claro que comentaremos después que es la repotenciación antes de ello quería poner esta gráfica que es una gráfica sencilla en la cual lo que vemos es que hay zonas en las cuales hay más viento esas zonas están en la mitad norte de España y podemos unirlas a todo el sistema hidráulico pensar que al final tenemos que ir a mareidajes como en su día comentaba Valeriano Ruiz de fuentes de renovables tenemos que ir a mucha eólica soportada por potencia hidráulica y en el sur hay menos vientos ahí no aparecen los de la mancha que son curiosos pero que también me dan una buena opción en el sur hay menos viento salvo en la zona marina y por lo tanto ese sur habrá que plantearlo como eólica marina sea Cádiz sea Almería sea Murcia quizá también en Lugo pero no lo veo por conocer la mar del Cantábrico y la mar del Atlántico entonces ese territorio hay que estudiarlo y defenderlo quiero mostrar pequeñas cosas de cómo fue el desarrollo a finales de la década de los 80 hubo dos empresas ecotecnia que era una empresa cooperativa y MADE que dependía de Endesa que promueven aerogeneradores y parques de ensayo reciben el apoyo de IDAE y lanzan la eólica un hecho singular fue que en 1992 se firma un acuerdo entre Adenac comisiones UGT y Endesa para potenciar el desarrollo rápido de la eólica la previsión entonces era llegar a 175 megavatios en el año 2000 se llegó a 2000 megavatios es decir hubo un impulso de agentes sociales y de empresas que creyeron en el tema en paralelo aparecieron las comunidades autónomas y vuelvo a lo que dije antes son las que tienen que dar las llaves para el desarrollo y fueron las que promovieron el desarrollo por algo que entendieron que les beneficiaba desarrollo industrial propio y creación de empleo un error muy muy fuerte en Barbate fue no potenciar el desarrollo industrial en Andalucía al cual tampoco se peleó la Junta de Andalucía por él entonces en Galicia ha habido mucha eólica mucha visibilidad de la eólica porque la Junta se empeñó en que hubiera industria y empleo y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta más con lo que nos llega ahora estamos en una en un momento en el cual las discusiones políticas tienen el trasfondo de que nadie se quede atrás y ese que nadie se quede atrás es que haya empleo y por lo tanto es una cuestión básica bien ¿cómo evolucionó la eólica? pues tuvo unos años buenos y luego la crisis la frenó no voy a entrar en los distintos matices por no comernos el tiempo la potencia que tenemos ahora es de 25.700 megavatios en el año 2019 se han puesto 2.000 eran las subastas eólicas y vamos a ver cómo se distribuye sí que quiero decir que unos 8.000 megavatios tal como estudió una estudiante de ciencias ambientales parque por parque tienen máquinas de menos de 100 kilovatios de potencia unitaria tienen más de 15 años algunas más de 20 años de funcionamiento no soportan los huecos de tensión están completamente amortizadas desde el país gobierno central y comunidades autónomas habría que sacar un plan de repotenciación y llevar esos parques a otra cosa y veremos ahora el qué ahí tenemos quienes tienen parques de forma significativa y quienes no lo tienen Castilla y León fijaros que la mayor concentración se suele dar en zonas pobres en las cuales el alquiler del suelo y el desarrollo industrial como fue el caso de Galicia trajeron una mayor aceptación no hay parques en Extremadura ahora se acaba de inaugurar uno no hay parques en Madrid en Cataluña tardaron mucho y el rechazo a verlo en los montes fue importante por tanto tenemos que entender qué ha pasado y por qué cuando digo Soria Guadalajara entiendo que hay muy buena acción pero también en determinadas zonas de Valladolid y en otras zonas de este país no podemos olvidar que la península es una unidad eléctrica y por tanto tenemos que sentarnos con Portugal que tiene ya 5.000 megavatios en determinadas zonas y que ahora también está en un momento de paro pero en el cual se están promoviendo buenos proyectos por electricidades de Portugal renovables y Resol entre ellos proyectos de eólica marina por tanto el diálogo con quién puede hacer esos parques es fundamental la eólica en el mundo está ahí no me meto en mirarla nosotros somos aproximadamente el 4% de la mundial si hemos de pensar en esos fabricantes españoles la industria eólica ha ido absorbiendo la empresa francesa Alston ha absorbido la ecotecnia Made pasó a Gamesa y Gamesa ha pasado a una empresa alemana hay una empresa danesa que es Vestas que está en España y me gusta que esté en España hay que recordar que tuvimos 30.000 empleos industriales en eólica eso es muy importante y hay que recuperarlo ¿cómo? no lo sé pero es algo para defender la eólica también la fotovoltaica fijaros que la eólica y es de las pocas cosas que me queda un buen recuerdo ha tenido trascendencia esas tres imágenes son tres imágenes de una empresa a la cual Made Endesa le pidió que hiciera los fustes los pies de los aerogeneradores es una empresa de Coruña es Emesa en este momento es una empresa cualificada en el mundo las dos imágenes de la derecha son la estación de ferrocarril de Lieja que ha hecho con tubos de esa misma tipología los tubos no son una tontería han de pasar de una noche heladora a un día de 20 grados o de una noche de 10 grados a un día de 35 esa empresa hizo la T4 todos esos tubos amarillos que veis de la T4 provienen de ese diseño ¿por qué? porque las tensiones que sufre un tubo en esos cambios de temperatura son muy fuertes y le provocan grietas salvo que esté muy bien dimensionado y destensionado el material en España tenemos buena industria metalúrgica y hay que defenderla y defenderla en esa proyección internacional bien ¿cómo va a ser la demanda en el futuro? me temo que la actual pandemia nos va a mantener la demanda caída un tiempo y que la recuperación va a ser lenta la demanda se divide en un tercio de industria un tercio de servicios y un tercio de usos domésticos pero en servicios la mayor parte está en servicios de mercado los centros comerciales los hoteles los centros turísticos etcétera no van a tener un crecimiento me imagino fuerte la industria tampoco el doméstico irá lento y la transformación a un transporte de tipo eléctrico también será lento por lo tanto no creo que debamos hablar en un tiempo largo de más de 300.000 gigavatios hora de generación bruta y que he puesto ahí como un número de referencia para que lo analicemos en ese número de referencia debemos avanzar en asumir que la eólica puede ser un tercio de la generación la fotovoltaica y la solar termoeléctrica algo más de otro tercio y tener el soporte de gas natural y el soporte de la hidráulica está fundamentalmente en potencia personalmente pienso que deberíamos tener un plan muy dialogado de no vencer a nadie pero sí convencer de que no debemos correr un riesgo de incidente o accidente nuclear ya bastante tenemos con lo que vivimos ahora en ese sentido mi objetivo de generación pensando en ese 300.000 gigavatios hora que pudiera darse si salimos de la actual pandemia en una situación con empleo para todos los españoles podíamos tener una potencia eólica del orden de 45.000 megavatios una fotovoltaica en torno a 50.000 que generaría menos electricidad porque las horas de funcionamiento equivalentes a plena carga siempre son menos deberíamos empezar a tener en el sur una solar termoeléctrica importante pero con plantas mayores que las actuales las actuales tenemos casi la mitad de la potencia que hay en el mundo en solar termoeléctrica pero son de 50 megavatios que no pueden soportar la red de la misma manera que una planta de 250 por lo tanto la solar no es la solar termoeléctrica no es quiero tanto sino como quiero ese tanto la hidráulica teniendo en cuenta que vamos a tener que jugar con el bombeo para soportar las oscilaciones de la renovable si pongo la hidráulica neta deducido el consumo para bombeo será un aporte pequeño que dependerá de cómo sea el año y los ciclos combinados más la cogeneración deberá ser el soporte y por tanto habrá que hablar con las empresas de cogeneración para ver cómo comprometen ese soporte y otras fuentes serán pequeñas nosotros no somos ni Finlandia ni Brasil para pensar en gran aporte de la biomasa por ejemplo yo fui consejero de una planta de 2,3 megavatios en Galicia que hubo años que tenía que recoger puertas pintadas para tener combustible porque no había suficiente y las malas prácticas llevaban a meter las puertas con pintura y todo en la caldera con lo cual hemos de ver qué es lo que de verdad tenemos esa nuclear me he entretenido aquí en comentar algunas cosas que digo que no debiéramos tener de la energía solar pienso que tenemos que pensar que es el aporte de marzo a noviembre que va a haber meses de muy poca radiación directa e indirecta y que por lo tanto nos dará lo que nos pueda dar no todo el año ni de la misma manera desde muy antiguo desde hace años yo soy socio de plantas fotovoltaicas de autoconsumo y sé lo que cuesta convencer a grupos de la sociedad que pudieran estar muy informados de que se participe claro que puede haber mucho autoconsumo pero vamos a ver cómo nos responde la sociedad y supongo que no se les puede forzar a que la pongan y si miramos Alemania la tipología de viviendas veremos claramente en qué tipología se ha puesto yo por mi ventana veo algunos barrios de Madrid que difícilmente pueden tener autoconsumo vivo en una casa de 11 plantas de 3 vecinos por planta que aunque quitáramos tendederos y todo no tendríamos ni mucho menos suficiente autoconsumo por lo tanto hemos de mirar cómo lo hacemos y de la Tremosolar ya os he comentado esa es una planta de Iberdrola en la zona de Puerto Llano bien pensando en esa eólica hemos de mirar el conjunto Portugal-España que quizá en lo que es península pueda llegar a 65.000 megavatios como os decía con una concentración en el norte y con una repotenciación clara con estudios de emplazamiento de la eólica marina y posiblemente con la producción de hidrógeno en grandes parques eólicos para aprovechar tiempos de exceso de viento y meter en la red en la red de gas natural ese hidrógeno es una cuestión que no es de hoy pero Holanda por ejemplo la está trabajando y otros ya la están trabajando ¿qué es la repotenciación? en esa fotografía veis un parque tenía 69 máquinas hice esa fotografía desde las islas Isargas puede molestar o no el paisaje pero son 69 máquinas en este momento hay solo 7 pero de una potencia mucho mayor 10 veces mayor potencia unitaria que son mucho más efectivas y generan más electricidad eso es repotenciación y para hacer la repotenciación hay que ir al territorio y estudiar todo el impacto ambiental y la percepción social de la eólica y el medio ambiente la empresa los dineros los cartos etcétera ese estudio debiera decir aquí sí aquí no aquí en estas condiciones habrá sitios donde 20 megavatios se puedan convertir en 60 y otros que simplemente se queden en lo que estaban por ejemplo si hubiera habido una planificación este parque que tenía 15 megavatios no se hubiera quedado en 16 porque posiblemente allí se hubiera podido llegar a 30 o 40 megavatios pero esa planificación no se ha hecho no se ha hecho labor de hablar con las comunidades y como el propietario tenía autorizados en torno a 15 consiguió que le dejaran 16 y punto porque así estaba el estudio ambiental anterior por lo tanto es un tema de trabajo pero vamos a tener que jugar con esto que es el bombeo hidráulico que ahora solo es un negocio de yo bombeo por la noche con la electricidad barata y turbino por el día con la electricidad cara ahí vemos la presa de volarque que tenemos aquí cerca de Madrid y que Unión Fenosa desarrolló porque era un gran negocio porque existía la necesidad de subir o el dictamen de subir agua al embalse de la abujeda para hacer el trasvase tajo segura y una vez que se hizo eso se convirtió en un esquema de bombeo y de ganar dinero se ven las cuatro tomas de las cuatro turbinas reversibles y las dos grandes tuberías que suben o bajan agua de la abujeda en España hay ese bombeo está todo en la periferia salvo el caso de volarque en esa periferia por ejemplo cuando visité el de Orense ya intuí que había oposición a que lo que hay en la margen izquierda del SIL se trasladara a la margen derecha porque nadie había dialogado con el territorio nadie había visto que allí está ahora el lobo nadie pensó en cómo hablar allí está Lubián cerca allí está una zona en la cual hubo un desastre hidroeléctrico entonces hay que hacer esa pedagogía a la derecha está un gran centro de bombeo fundamentalmente potencia es la muela que puso Iberdrola en su día en un día relativamente recente en Salamanca sí está una gran central de bombeo con algunos impactos ambientales que están ahí habría que discutir bien las centrales de gas natural tenemos potencia suficiente ahora funcionan mil horas equivalentes a plena carga y en ese esquema que he puesto antes funcionarían menos de dos mil el año tiene ocho mil setecientas sesenta horas entonces habría que ver cómo evolucionan esas centrales en cuanto a funcionamiento cuáles son las más interesantes y cuáles me soportan la red fijaros que en puntos amarillos están las centrales de cogeneración en la zona centro sólo tenemos el puntito uno hubo más proyectos en la zona centro tenemos que quitar dos nucleares tenemos que pedir que las otras soporten a esas dos nucleares entonces un estudio razonable de cómo debe ser la red de gas y el soporte a una energía nueva es importante quizá en el año dos mil sesenta ya todo pueda ser renovable pero hoy por hoy la red no puede ser sólo eólica y solar bien en ese sentido y pensando en ese futuro a mí me gustaría que redactáramos una propuesta de evolución de la energía eólica en España nos hagan más o menos caso pensando en el territorio pensando en que haya en el futuro un nuevo modelo de participación social en los parques que se repotencien se puede reconocer a el territorio sean municipios sean organizaciones sociales ese derecho a participar eso se ha hecho ya en Alemania y se puede copiar o trasladar aquí de mejor manera y por supuesto defendiendo la industria y el empleo remato con esta fotografía de un parque eólico que tuve la suerte de participar en él es el parque eólico de Sotavento es el parque en el cual se reciben 15.000 estudiantes al año por su sistema pedagógico estudiantes de secundaria y de universidad y que fue desarrollado en su día por la Junta de Galicia por el IDAE por las empresas eléctricas convencionales que estaban involucradas más una pequeña empresa eléctrica gallega que participó ahí me planteo ese diálogo vamos a ir contra los parques como hizo Don Quijote en su momento o como ahí les trato de poner de que asuman lo que hay van a ser inversiones muy elevadas y tendremos que contar con todo aquel que pueda hacer esas inversiones muchas gracias por la atención y ahí os dejo el correo de la autónoma porque me pusisteis como profesor de la autónoma y ahí queda ese correo gracias gracias Emilio José Ángel José Ángel ya puedes hablar si bueno la primera pregunta o la primera cuestión es por qué estamos hablando de la cantidad de energía que estamos hablando me parece que estaba puesta la cifra de 50.000 creo que era he ido tomando alguna nota 50.000 megavatios previstos para 2035 la primera cuestión es por qué no se considera que con menos energía podríamos vivir esa es la primera cuestión y vinculado a eso también el tema de transición si se plantea una transición energética en el horizonte hasta el 2035 lo que sí que va a ocurrir es que hace falta sustituir unas fuentes energéticas o unas máquinas por otras más que fuentes máquinas es decir hace falta construir fotovoltaica y hace falta construir eólica y esa construcción lleva aparejada un gran consumo energético y de materiales es decir hay que gastar más energía de la que ahora mismo se estaba gastando para conseguir un futuro energético es decir estoy introduciendo un poco el concepto de tasa de retorno energético que hasta ahora no lo hemos tocado entonces me genera bastantes dudas toda esta historia este periodo de transición a sabiendas de que va a haber que hacer como me parece que ya se ha comentado unas inversiones no solamente económicas sino también energéticas es decir tenemos que consumir energía para poder producir energía y eso no sé si está contabilizado en estas cuentas que hay de cara al 2035 o si no introducimos el concepto de intentar vivir con menos energía de la que ahora estamos viviendo y de que no va a ser posible una sustitución 100 de antes por 100 de eólica fotovoltaica esa es mi idea bien los que me conocéis sabéis que tengo una fijación por áfrica en áfrica viven 1300 millones de personas si yo me planteo lo que a mí me gustaría pasaría porque las dos terceras partes del PIB español se fueran a ayudar a que áfrica tuviera energía limpia y saliera de donde está sé que eso no va a ser así también me puedo plantear que tengamos una vida sin turismo sin una serie de cosas que podemos no necesitar pero a ver cómo repartimos el trabajo por lo tanto mi cuestión es trabajar sobre un realismo muy exigente pero lo que yo entiendo que va a poder ser ya sé que deberíamos ir a otra cosa hace dos mil años un señor dijo preocuparos de muy poco los lirios y los pajaritos del campo siguen ahí dejar vuestro dinero y seguirme su organización se corrompió pronto por lo tanto entiendo lo que planteas pero yo me quedo en un realismo exigente vale le voy a dar la palabra a Luis Cuena a ver yo miro te recuerdo hace yo creo quizás ya como 17 18 años hablando en el botánico de la necesidad de compaginar la eólica los huecos de la noche con el bombeo fue la primera persona que le oí hablar de esto y el tiempo te ha dado la razón que es capacidad de ampliación de las estaciones de bombeo actuales con corto la que hay aquí en Cantabria tiene un margen y se ha hablado por parte de ON en su día ahora es Repsol quien es la propietaria pero no acaban hay una esto se ve como una política o una necesidad de política energética las instalaciones que hay el replanteo la repotenciación y otra cuestión y también vuelvo a irme al territorio en concreto pero es que lo que mejor conozco la estación superior de aquí de Aguayo de bombeo tiene una magnífica instalación ya o sea espacio para colocar unos 3-4 megavatios de fotovoltaica y otra cuestión más tenemos qué posibilidad o qué nicho habría de actuación en relación con renovables de algunos estaciones de esquí con unas infraestructuras muy caras que se hicieron que cada vez se ve que son más que no funciona que son muy caras reconvertirlo a a a renovables fotovoltaica lo que se me ocurre para Alto Campo por ejemplo ahí lo dejo gracias vamos a ver el bombeo en este momento son unos 7.000 megavatios y pueden subir a 12.000 por ejemplo puede haber aprovechamientos claros de dos ubicaciones en río o aprovechamientos imaginativos como es el que se pone a la derecha de esta figura en las cortes de muela en Valencia ahí sobre el río Júcar se ha buscado un altiplanicie en la cual se podía hacer un embalse artificial sin río entonces se puede aumentar bastante la potencia el almacenamiento ya no es otra cuestión distinta y al estudiar el bombeo en profundidad hay que estudiar cuánta agua puedo guardar para ver el tiempo que puedo soportar esos huecos que tenga de la eólica y cuál es la potencia que puedo poner para dar en un momento determinado un empujón de potencia que me estabilice la red de momento los que están en empresas y otras organizaciones se preocupan más de la potencia que de la capacidad en la potencia va a haber menos discusión social en la capacidad va a haber más entonces es un tema que deberíamos analizar hay estudios que hablan de esos 10.000 12.000 megavatios y que en unos casos tienen una inversión fácilmente recuperable y en otros no tanto hoy solo se hacen porque la inversión sea fácilmente recuperable en su momento se podrá hacer también por mucha estabilidad de la red entonces hemos de conseguir cosas yo en ese ser realista exigente sí pediría que haya una serie de servicios que sean públicos por supuesto sanidad educación pero también agua y electricidad sean servicios públicos y en la medida que eso sean servicios públicos al menos podremos gestionarlo de la forma en la que lleguemos de acuerdo entre todos y ahí lo dejo todas esas otras instalaciones que has comentado son factibles poner una fotovoltaica en un punto de bombeo poner fotovoltaica en una zona de montaña que ha sido usada para esquí etcétera etcétera en cada caso habrá que estudiar el detalle vale Nacho comenta en el chat yo no estoy muy de acuerdo con quitar la energía nuclear hasta al menos 25 años eso será imposible en mi opinión al final es la base y la más fiables de las energías bueno pues aquí te podría responder muchísima gente experta en este tema y además porque la plataforma por un nuevo modelo energético forma parte del movimiento ibérico antinuclear o sea que más bien estamos en la antítesis de esta opinión no sé si alguien Cristina o Emilio quieres comentar algo sobre esto de los 25 años por lo menos Nacho me gustaría hablar contigo tranquilamente soy ingeniero que va a cumplir 72 años en su día participé en proyectos de energía nuclear cuando estaba en INIT y después estaba en una empresa que tenía centrales nucleares Endesa bien es verdad que le llegaron a Endesa por quiebra de fuerzas eléctricas de Cataluña estando dentro me he ido convenciendo poco a poco de que el riesgo que se corre con la energía nuclear es alto es bastante alto nosotros tenemos cada vez más posibilidades de agresiones a través de hackers de todo tipo desde el choricillo que te roba la cuenta bancaria a alguien que descoloca un aeropuerto bien ese es un riesgo hay otros que nadie pensó los japoneses eran los más seguros y tuvieron Fukushima yo no voy a dar detalles de lo que conozco de las nucleares unas me parecen mejor ubicadas otras menos creo que el sistema que las opera en España es bastante fiable pero algo puede fallar ahora estamos viviendo una situación de fallo y evidentemente si yo solo fuera eléctrico estoy contigo es el modelo más seguro incluso he oído a gente que defiende el paisaje o la bifauna decir que con una central se quitan muchísimos parques de acuerdo pero si una central nuclear tiene un fallo y nos coge descolocaos veremos la que nos pasa posiblemente peor que esta y luego el sistema humano es muy poco considerado a mí me da miedo que una empresa francesa que sabe mucho de energía nuclear vaya a Marruecos a hablar de una central nuclear en Agadir que fue barrido por un terremoto o vaya a Argentina a hablar de una central cerca de Mendoza que también fue barrido por un terremoto yo me gustaría mucho que aprovechando esta bajada que vamos a tener de demanda eléctrica empezáramos con un plan que daría trabajo en el desmantelamiento un plan dialogado que quita muchos beneficios porque hoy la nuclear está amortizada y tiene unos costes muy bajos un plan en el cual pudiéramos decir no en el año 35 sino en el 28 hemos clausurado las centrales Vale le voy a dar la palabra a Esther Ginés que dice que tiene dos preguntas o sea que te reactivo el audio Vale no sé si me oye ¿se oye? Sí Perfectamente La primera pregunta sería si en la planificación urbanística se podría incluir la planificación de casas que pudieran ser autosostenibles ya está claro que las que están hechas habría que ver cómo pero sí en una previsión de nuevas construcciones y la segunda en la que ha comentado la necesidad de una colaboración con Portugal a mí me parece que teniendo en cuenta que la planificación actual se hace por comunidades autónomas sin haber una planificación estatal a nivel estatal con una dirección única perdemos esa planificación porque se ve solamente a nivel comunidad autónoma viendo además que la capacidad de generar energía eólica no es igual en todo el territorio estatal no sé cómo se podría reconducir una única línea a nivel estatal y sin las diferencias autónomas de las comunidades autónomas bien te contesto rápidamente a la segunda ya hay organismos peninsulares que hablan del mercado eléctrico peninsular y que se coordinan en determinadas cosas por lo tanto es factible luego electricidad de Portugal está implantada en la parte española de la península hidroeléctrica del Cantábrico ya es una empresa que es de EDP mi miedo es que EDP pudiera pasar a ser una empresa china ya hay una parte del capital de allí igual que Endesa pasó a ser una empresa italiana por lo tanto hemos perdido muchas cosas en el sistema eléctrico habría que hablar políticamente para no perder más volviendo a lo que tú preguntabas en la primera claro todo lo que se haga nuevo sean edificios en pueblos sean edificios en ciudades hay que introducir un equilibrio en el que se busque el cero o muy bajo aporte energético es decir que el propio edificio pueda tener sobre sí mismo una serie de instalaciones que le permitan ser autosuficiente en los existentes ya se está haciendo es una rehabilitación pero por ejemplo en la castellana de Madrid el ministerio de industria se ha rehabilitado para lo que antes tenía que era producir una cierta cantidad de energía con motores de combustión de derivador del petróleo a otros motores de gas natural con instalaciones de cogeneración de calor y frío y hoy ese edificio tiene excedente de energía pone electricidad en la red de Madrid ciudad es decir hay cosas que se están haciendo y que unas nos gustarán menos otras nos gustarán más se puede ir avanzando mucho en lo antiguo y sobre todo en lo moderno solo una cosa con esto de la venta a empresas chinas yo hablo desde Aragón casi la mayoría de todos los parques eólicos que se están construyendo se construyen desde la construcción y la solicitud de la autorización para la construcción son empresas españolas normalmente pero luego se venden una vez se tiene la autorización a empresas y sobre todo a fondos extranjeros muchos de Holanda del norte de Europa eso no sé si sería si cuál es el punto real de todo ese movimiento de autorizaciones y venta posterior de esos parques eólicos en la medida que el sistema está completamente liberalizado con esa ley que citó antes Cristina de la ley del sector eléctrico del 97 es factible hacer muchas de esas cosas la cuestión está en qué consenso conseguimos en la sociedad española y en sus representantes políticos para que haya líneas rojas o cosas que no se pueden hacer pero eso es una cuestión de consenso y una vez que haya ese consenso también habrá que discutirlo en Europa Europa se creyó muchísimo y en este momento tiene un Brexit que queda si queréis como anécdota en este momento ya trata de poner leyes que impidan la venta de empresas estratégicas a terceros es decir nos hemos de repensar cómo es el modelo que tenemos el modelo económico y societario vale gracias vale Moisés sobre la repotenciación pregunta en el chat si las empresas promotoras ven mayores beneficios manteniendo el número de aerogeneradores van a preguntar por qué reducir el número vamos a ver la electricidad que se produce es función de la potencia total que tenga el parque cuando se quitan aerogeneradores pequeños hay que espaciar los grandes en ese espaciamiento pueden quedar un número muy pequeño como citaba antes o un número mayor la empresa dependiendo de cómo sea la empresa tiene pulmón financiero para poner más aerogeneradores o no lo tiene sobre eso debería privar también el estudio ambiental de todo el tema yo sí que defiendo que de los 8000 megavatios repotenciables se podría pasar a una potencia del orden de 12 a 14000 megavatios es decir ganar en potencia ganar en eficiencia sabiendo que algunos parques no deberán repotenciarse y deberán clausurarse o algunas zonas no utilizarse vale y luego solo quedan creo que dos comentarios Santi Terol dice sería realista disminuir consumos en vista a los límites materiales y las desigualdades sociales generadas por el modelo que los adultos de hoy habéis bueno hemos generado muchas gracias suerte salvaremos África cuando dejemos en paz sus territorios entiendo que no es una pregunta que es un comentario y a ver y Nacho entiendo que es otra vez sobre la nuclear aunque no es el debate de este de esta charla pero bueno leo su su respuesta yo no hablo de seguridad está claro que un fallo cocinaría más estragos que la pandemia pero quiero decir que cuando uno estudia la teoría ve que si no hay viento la eólica no funciona si no hay sol la solar tampoco y o aumentamos la capacidad de las baterías o será imposible sin nuclear muchas gracias por la respuesta quiero dejar claro que no soy pronuclear pero tampoco anti es más mis estudios van determinados a optimizar el transporte de la energía sobre todo en corriente continua vale bueno el comentario no sé si hay más preguntas Emilio si quieres podemos ir cerrando un momentito nada más sí 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 claro hemos visto que tenemos una capacidad de gas natural suficiente para mantener la red por lo tanto puedo tener eso las centrales de carbón que se van a cerrar pueden estar como estuvieron las de fuel oil muchos años paradas y dispuestas para volver a funcionar suponiendo que por ejemplo alguien nos corte el suministro de gas entonces con lo que tenemos de ciclos combinados y esas de carbón que pueden estar ahí esperando tenemos suficiente lo que él dice de corriente continua es un tema de estudio muy interesante si nosotros volvemos a la corriente continua es posible que los aerogeneradores sean más eficientes porque podrían generar directamente en continua y podrían adaptarse mejor a las oscilaciones del viento es un debate técnico pero le digo a él que en el año 1900 escaso se produjo la pelea de Edison y Westinghouse con Tesla de que debíamos usar alterna o continua se decidió la alterna por una serie de cuestiones entre ellas la seguridad una corriente alterna a 230 puede no electrocutarme una corriente continua a 48 voltios casi seguro me electrocuta entonces sí pero haciéndolo de otra manera y evidentemente la red de continua me permitiría muchas cosas pero eso me queda para la segunda atacada es decir para después del año 2030 la vida